¿Y por qué Yimino y Kim So-hyun ya no trabajaron juntos en BOF? Cuando lees la palabra dorama, ¿cuál es la producción que rápidamente viene a tu cabeza? Una de las series asiáticas más populares de todos los tiempos sigue siendo Voice Over Flowers. Con las actuaciones estelares de Yimino y Gohye Sung, el drama de los F4 se estrenó en 2009. Pero aquí dice 20.009, what the fuck. Con el paso de los años capturó la fama a todo el cast y sigue en el corazón del público con su historia de amor. ¿Cómo hubieran sido los capítulos con la participación de Kim So-hyun? Al parecer el guión y los personajes de Voice Over Flowers sufrieron algunos cambios antes de las grabaciones. Pues originalmente el gran Gohyeun-pyo Yimino tendría un hermano menor y el papel estaría a cargo de Kim So-hyun. Kim So-hyun y su participación en Voice Over Flowers, medios de comunicación en Corea del Sur compartieron las fotografías del detrás de cámaras de la lectura del guión de Voice Over Flowers. Uno de los actores que apareció en el set fue un joven y confiado Kim So-hyun. Oh my god. The K-Day le aseguró que el protagonista de My Love from the Stars se ganó el papel de Lee Jae-han o Ha-ye, modelo y hermano menor de Gohyeun-pyo, quien sería uno de los mejores amigos de Yeon-hyun-di y se uniría para darle al heredero del grupo de Shin-hwa una cucharada de su propia medicina. Kim So-hyun como Lee Jae-han solo aparecería en los primeros capítulos de Voice Over Flowers, pero ¿por qué no lo vimos en más episodios? El actor ya no participó en la producción porque el director, Jung Ki-san, pensó que no era muy necesario darle más participación a su rol en el drama. El personaje del hermano menor de Gohyeun-pyo, Yimino, solo quería un empuje para la relación de odio y después de amor de Jung-yan-di y Kim So-hyun. No le gustaron los planes para Lee Jae-han y optó por despedirse de la producción. Al final, Ha-ye fue interpretado por Jung-ho Chul. ¿Te hubiera gustado ver al actor como parte de los Voice Over Flowers?